¡Hey! ¡Bienvenido a Doxamix! En este video te retaré a que adivines de qué personaje es la vestimenta. La cosa es fácil, en pantalla te mostraré la ropa o traje de algún personaje, y en tan solo unos segundos deberás adivinar a quién le pertenece. ¿Podrás con el reto? Si eres de los primeros en responder correctamente por lo menos 6 de ellos, podrías recibir un corazón y ser saludado en el siguiente video. Además, durante el juego aparecerán unas letras misteriosas. Sé el primero en encontrar la frase secreta y tendrás un saludo especial. ¡Ahora sí! ¡Si estás listo, comencemos! Es el inconfundible atuendo del gato con botas. ¿Sabías que el diseño de la versión del gato con botas que vimos en las películas de Shrek fue plagiado? La copia fue llevada a cabo por la compañía desarrolladora de videojuegos Playflock, quienes usaron el diseño para un juego de tipo rompecabezas para móviles llamado IndieCat. Solo que aquí el personaje no es el gato con botas, sino una parodia de Indiana Jones, y la verdad es que se desconoce si han tenido problemas legales por esto. ¡Claro! ¡Julia! ¿Habías notado que el diseño de Julia, así como su vestimenta, tiene un ligero parecido con el personaje de Ivy Zondev de la serie animada Amphibia? Son los harapos de Shrek. Durante una fase muy temprana en el desarrollo de esta película, este fue el diseño final de Shrek y como podrás notar, tanto su cuerpo como su ropa eran totalmente diferentes. Pero al final decidieron rediseñar a todo el personaje y quedó como lo conocimos en la película. Es el traje de Jessie la Vaquerita Aunque no lo creas, Jessie originalmente iba a ser un cactus. La idea de tener un personaje femenino y fuerte para la secuela de Toy Story fue aportada por la esposa de John Lasseter, director de la película, lo que conllevó a la creación de la señorita cactus, la cual más tarde sería reemplazada por Jessie. Es Bing Bong Cuando se le preguntó al director de la película, Pig Doctor, por qué el cuerpo de Bing Bong estaba hecho de algodón de azúcar, éste simplemente dijo… ¡Por supuesto! ¿Quién más sería capaz de usar pieles que Cruella de Bill? ¿Alguna vez habías notado que el característico abrigo de bisonte que lleva Cruella es rojo en su interior? Esto se hizo intencionalmente para simbolizar su naturaleza demoníaca. Y hablando de maldad, en el live-action de 1996 se revela que Cruella quería convertir a los cachorros en abrigos a una edad temprana porque su pelaje no sería tan suave cuando… Es la ropa de Barley La gran Q que lleva a Barley en su camisa es la inicial de Quest of Lord, un juego de mesa parecido a calabozos y dragones del que Barley es gran fanático en la película. Sin embargo, algo que seguramente desconocías es que este juego se puede comprar en el mundo real y es que para promocionar la película Disney sacó una edición real del juego la cual aún sigue estando disponible en Amazon. Son las botas y accesorios de Kitty Patitas Suaves Si tu nivel de inglés es nivel toxo, tal vez no habías notado que el nombre de este personaje significa patas suaves en español, haciendo referencia a que esta gatita le quitaron las garras en algún punto de su historia. ¡Claro! El Vestido de Mérida Gracias al peinado de dos trenzas que lleva la reina Elinor, algunos fans lograron descifrar que la película de Valiente está ambientada en el siglo XII. Y tomando en cuenta esto, el peinado de Mérida es históricamente correcto, ya que las mujeres solteras tenían el pelo largo y desatado durante esa época. Obvio, es de Colette Además de ser la única mujer chef del restaurante Gusto, Colette también es el único personaje femenino principal que aparece en la película Ratatouille. Sin embargo, esto cambia en el videojuego, ya que en él añadieron un personaje llamado Selin, una rata hembra que ayuda a Remi durante su aventura. Adivinaste, es de Milo Según el diseñador de Milo, John Pomeroy, este había creado varios diseños diferentes del personaje y le pidió a los directores que eligieran el diseño que más les gustaba. Al final se decidieron por el que vimos en pantalla, debido a que se parecía al actor James Spader cuando interpretó a Daniel Jackson en la cinta de Stargate, otra peli de ciencia ficción. Es el atuendo de Joe Garner Joe Garner es el segundo protagonista en usar lentes en una película de Pixar. ¿Sabes quién fue el primero? Si eres el primero en contestar, tendrás un saludo especial en el siguiente video. Los saludos de este video son para Milton Arnoldo, Tino Araya, Mecha Godzilla, Valeria Goyo, Iron Man, Benicio Orteodori y el saludo especial para quien adivinó la frase secreta es para Ivax34. Muchas gracias a todos por comentar, ya saben que los quiero un chorro y desde acá les mando un fuerte abrazo. Cuéntame cuántos personajes lograste adivinar, déjame un comentario y reviente ese botón de me gusta si quieres una continuación. Yo soy Toxo y nos vemos en un próximo video. Chao. Chau. Chau.